Esta profesora, su amor por los más pequeños es tan grande como su amor por la música. Conozcamos más de su historia. Hola, yo soy Mae Morales, tengo 24 años y soy de la hermosa ciudad incontrastable de Huancayo. Huancayo es considerada la ciudad más feliz del Perú, justamente porque su gente es muy cálida, a todo el que llega siempre es bien recibido con bastante amor. De hecho, pues yo también he traído eso de mi ciudad, yo soy muy amorosa. En Huancayo yo estoy egresando como profesora de preescolar de niños y también soy estudiante de Psicología Humana. Actualmente vengo laburando en una institución educativa específicamente de inicial. Tengo niños de 5 añitos y también utilizo mucho la música con ellos. De hecho, la educación y la música son dos pasiones mías que se han compenetrado un montón y lo utilizo para enseñar. En mi aula, bueno, utilizo la música literalmente desde que empezamos el día saludando. También saludamos a las personas que llegan cantando. También cuando nos vamos del jardín y es más, cuando también es la hora del recreo, también cantamos y finalmente pues a la hora de salida también cantamos. En casi todo yo utilizo la música y es algo que llega mucho a mis pequeños. Para mí estar aquí hoy es un regreso a la música después de aproximadamente un año, ya que pues tenía que atender un tema médico que hace bastantes años vengo cargando y hace poco decidí dar el paso y operarme y bueno, me extirparon las amígdalas. Fue un tema bastante brusco para mí porque me quitó el habla, me quitó la posibilidad de comer y por ende también de cantar. Yo sinceramente pensé que no iba a poder volver a cantar nunca más porque ya cuando tuve que regresar a mi trabajo, el simple hecho de saludar a mis niños con dolor fue muy feo. Creo que con ayuda de, bueno, he estado llevando terapia psicológica y todo eso, lo he podido superar además de pues aprender a cantar desde cero. Me siento muy agradecida sobre todo, no sabía lo valioso para mí que era poder expresarme nada más y creo que para mí más que la facilidad que yo tengo con las palabras, me gusta más comunicarme con canciones. Entonces al haberme quitado esa posibilidad y ahora poder retomarlo y estar aquí, es algo que me hace sentir muy agradecida. La verdad, volver de esta forma para mí es algo increíble, es algo que no me esperaba. Sin embargo, yo estoy aquí para que escuchen mi voz, para que volteen por mi voz. Así que voy a salir al escenario de la voz a darlo el todo por el todo. ¡Vale! ¡Vale! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Epa! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Marí, caray! No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. ¡Porque el fuego de tus lindos ojos megros! ¡Vamos, fuerza, 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 fuerza! ¡Alumbraron el camino de otro amor! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, aquí! Y pensar que te adoraba tiernamente, a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, yo perdí. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal este cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente... ¡Canta y te recorre ella misma! ¡Baja la interpretación! Que no puedo decir que otro precambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. ¡Parece, ¿no? ¡Parece! 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 Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal este cariño tan sincero, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. ¡Ah! En la última vez. ¡Ah! 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 Muy nerviosa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mae, Mae Morales. Mae, qué bonita tu voz, qué interesante. Cuando estabas cantando, yo miraba a la maestra Eva y nos imaginábamos a alguien... ¡Chiquitita! ¿Alguien que venía de la voz? ¿Qué edad tienes? ¿Qué tan chiquitita te le imaginabas? ¿Así? ¿Como de nueve años? Sí, chiquitita de edad. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. Ah, es súper joven. ¿Quién te dedicas a cantar? Soy maestra de niños y con mis niños utilizo música. Así que se podría decir que sí. ¿De qué rango? ¿Inicial? Inicial, pequeñito, sí. De tres a cinco añitos. Qué lindo. ¿Consideras que tu voz ayuda a que se identifiquen contigo? Yo creo que sí. De hecho, me ha ayudado, sí, me ha ayudado bastante. Es una pregunta rara, pero... No, sí, de todas maneras. De hecho, creo que uno de mis proyectos más grandes es hacer música para ellos. Pero bueno, aparte de esta gran pasión, ¿no? Y este sueño que tenía de estar aquí. May, antes de darle el pase a los demás entrenadores, a mí me gustaría decir algo muy puntual, ¿no? Cuando tú estás cantando, es un poco complicado tú cantar y al mismo tiempo hacerte coros. Teniendo a dos personas muy importantes, que tienen unas voces tremendas, que tienen un trabajo vocal impecable, yo creo que eso, para mí, ha afectado un poco tu interpretación. Pero igual, tienes una gran voz, te felicito, estás en un gran equipo. Muchas gracias. Gracias por venir. Igual, para mí, toda opinión es totalmente bienvenida. Yo te agradezco mucho, Mauricio, por eso que me dices, lo voy a tomar muy en cuenta. Gracias por esta voz y por esta humildad, que eso es lo más importante. ¿Cantas valses? Sí, hago boleros. Y, bueno, yo soy de Huancayo y allá me dedico a hacer fusión, a hacer boleritos. Eres incontrastable. A hacer criollas también. También. Yo he sentido tu emoción cuando volteó Eva en el segundo último. Gritaste, ¿no? ¡Ah! Sí, fue bonito. Qué bueno, porque pienso que a lo largo de la competencia no dudo que vas a tener buenas elecciones de canción, vas a tener la conducción de la maestra y sus consejos. Así que espero verte de nuevo y volver a disfrutar tu voz, que es tan especial, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Bienvenida. Todos sentimos tu emoción. Gracias. Todos sentimos tu emoción y nos alegramos por ti. Tu vocación de docente es una labor muy bonita, muy noble. Qué maravilla que te dediques a eso y que puedas también complementarla y dedicarte también a la música, la música alegre el alma, la música es universal, la música nos da vida y la música nos da esperanza, nos da, termina cumpliendo nuestros sueños también para quienes queremos dedicarnos a esto y trabajamos mucho para lograrlos. Tienes a tremenda maestra, tremenda entrenadora y estoy segura que va a sacar lo mejor de ti, algo que de repente ni siquiera tú tienes esperado ver o escuchar. Así que éxitos, mucha suerte en esta competencia. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Maia Morales. Cuando nosotros los cantantes empezamos, empezamos a trabajar, empezamos a hacer que el público nos vea, nos note, hacemos la estrofa, los coros, los recoros y hacemos todo. Ya cuando adquirimos un poquito de, digamos, fama o popularidad, ya nos engrandecemos porque tenemos una guitarra, un bajo, una percusión. Un poquito más ya voy a poner los coros y ahí es donde todos flojeamos ya. Ahí están los coros, que canten los coros en las partes altas. Me gusta tu voz, me gusta lo chiquita que es por ahora, pero va a ir creciendo todo de acuerdo a... ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué pasa? ...al camino que vas a tomar. Así que por mi parte, yo te felicito, agradezco que estés aquí y bienvenida a La Voz Perú. ¡Vamos! Un día te acuerdas de mí, de cuando te pide tanto, y con mi piedad te fuiste de mí, no pienso que llamaba, te pagaste más. Eso es para ti, para que nos des suerte. Gracias, mamita linda. Gracias a tu huancayo, querido. ¡Epa! Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Qué bonito! A mí me ha gustado. ¡E! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Lo lograste, lo lograste, mamita! Cuando vi girar la silla de Eva, la verdad es que me sentí muy, muy agradecida porque, bueno, han pasado tantas cosas durante todo este tiempo, pero he podido superarlas y estoy muy feliz de estar aquí con el equipo de Eva.